Omar Campos rompe su silencio sobre la posibilidad de unirse al Club América. El jugador mexicano de Torreón expresó la realidad sobre su posible fichaje con las Águilas, y en este video les traigo más detalles. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre nuestro equipo. En las últimas temporadas el Club América ha tenido muchas dudas sobre su defensa, por lo que ha buscado incorporar en la defensa de las Águilas jugadores que sean capaces de dar mayor seguridad, como sucedió con Israel Reyes o Kevin Álvarez, aunque también hubo se habla de la posibilidad de hacerse con los servicios de una estrella del Santos Laguna con gran proyección y que pronto podría incluso figurar en la convocatoria de la selección mexicana. Se trata de Omar Campos, delantero de Torreón que se convirtió en objeto de deseo del América para apuntalar a su delantero, ya que aún le falta la banda izquierda para tener bien cubierta la zona baja de los Azulcremas, ya que con Álvarez al otro lado y el central uno con Néstor Araujo, Sebastián Cáceres y Reyes, se espera que el resto esté bien cubierto, aunque hay incertidumbre respecto al lateral zurdo. El mismo Campos se refirió al tema en una rueda de prensa previa al próximo partido de su club, a lo que Omar señaló que sin duda sería un salto importante para llegar a una institución como el América y pasó a decir más. Él dice. América también es un buen salto, pero mi mentalidad es de Santos a Europa, yo siempre quiso jugar a Europa, como Gerardo, Arteaga, como Jordan, Carrillo, como Santi, Muñoz, a que jugó en Europa fútbol. El jugador ha hablado. Tener canchas dentro de la escuadra de las Águilas sería un alivio para la defensa, ya que además de tener mayor certeza en el equipo y rejuvenecer el área que sigue protegiendo Luis Fuentes, se ahorraría un lugar en el extranjero con elementos mexicanos de mucha calidad y proyección que también podría significar una venta importante en el futuro. ¿Cree que el Club América debería invertir en Omar Campos o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.